¡Hay músicas que hacen sangrar tu corazón! ¡Hay músicas que hacen sangrar tus oídos! ¡Bienvenidos! ¡El que más sangra, gana! ¡Y finalmente el momento que todos estábamos esperando desde el corazón de la selva amazónica! ¡Mánima! ¡Mánima! ¡Qué bueno tú estás, Mánima! 8 T blue ¡Ay, ay, salí loco, salí loco! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me quitó las medias? Bueno, bueno, bueno. A ver, secretario. ¡Partida! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, tres bellezas que prometen reventar por el triunfo. ¡Bienvenido a su nombre! ¡Ay, me equivoqué! ¡Violeta! ¡Ok! Entonces espero que tu pedo huela como una flor. ¡Y eso es todo! ¡Pero qué pedo de mierda! ¡Ay, bienvenida, mi niña! ¿Cuál es su nombre? ¡Pero ya no sufras más, niña! ¡Déjalo salir! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos! ¡Bienvenido a su nombre! ¡Ok! ¡Pero te equivocaste de agujero, niña! ¡Guau! ¡Aquí, Dios mío! ¡Vamos a una flor! ¡Este pelo se llama el premio hallador! ¡Y aquí ahora llega otra prueba de lujo! ¡Con ustedes! ¡El Pérdulo de la Muerte! ¡Ajá! ¡Ole! ¡Bienvenido a la Muerte! ¡Aquí lo tenemos! ¡Eres Mauricio! ¡Y está muy feliz de hacer el intento! ¡Nuestro asistente lo está enmantecando! ¡Para que esos dos hermosos perritos que hace varios días que no comen, ¡Lo lavan todito, 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 todito! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! de sal a mauricio perfecto ahora sí es de su agrado mauricio 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 parece que el concursante número 2 es un poco cabeza dura a mí que te pique y se te va Que va a ser la cameta y va a bajar ¿Qué es lo que quieren las muchachitas? Una piña grande, la otra chiquita Y mi hijita no se ama pensar Que a María le gusta la piña pelada